Se registró un incendio en la antigua vía al mar que afectó a una humilde vivienda de una mujer con sus tres hijos. La causa fue una veladora que se quedó encendida. Lo que en un principio era un momento de lectura para Natalí Vanessa Montaño Caicedo, por poco se convierte en una tragedia familiar. La joven, quien reside en una vivienda del barrio Las Vegas sobre la antigua vía al mar, expresó que la noche del jueves se acostó en compañía de sus hijos de cuatro meses, dos y cuatro años de edad, Mientras los menores se dormían, Natalí leía un pasaje bíblico, sin embargo, el sueño la venció dejando la vela encendida. Pues yo estaba durmiendo. Cuando me desperté, pues, o sea, me desperté, no sé, me desperté cuando vi que estaba el toldillo y las sábanas prendía, y yo que yo me levanté y empecé a dar cubito, pues, hasta que apague y salí. Y cuando salí, vinieron los vecinos, mi papá, todos, ayudaron a apagar el colchón y las cosas que estaban prendidas, echarle algo. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores, sin embargo, esta familia se quedó sin el único elemento que tenían para dormir, un colchón de algodón que, encima de un plástico negro en el piso, servía como el lugar de descanso de la joven y sus pequeños. ¿Le presentan heridas los niños? Sí, quemadura. ¿En qué parte? En los pies, en la espalda. Sí, en los pies y en la espalda. ¿Se también alcanzó a quemar? Sí, los pies, los dos pies. De acuerdo a la información entregada por la joven después del incendio, tuvieron que salir del hogar improvisado para quedarse temporalmente en la casa de la madre de la misma, en el barrio El Triunfo. A esperas de que los organismos de socorro puedan contribuir y colaborarle para recuperar, por lo menos, el colchón en el que dormía y que fue consumido por las llamas.